Pero como familia de Canal 1 en este momento queremos darle nuestro más sentido pésame a Fernanda Gallardo que se encuentra pasando por un duro momento, ella pues ha perdido a su mamá, ya venía con una enfermedad bastante tiempo como les dijimos ayer, ella tenía que emprender nuevamente un viaje a Chile, acompañar a la mamá, la mamá ya venía bastante mal durante bastante tiempo, pero bueno, las cosas como lo dijimos ayer son decisiones más nada de nuestro creador y desde acá de Ecuador mandarle un abrazo de fraternidad a nuestra compañera Fernanda Gallardo Claro que sí, bueno ayer durante nuestro programa de BLN pudimos ya todos expresarle a Fernanda pues nuestro apoyo incondicional aunque en estos momentos no se encuentra aquí, bueno y ya que nuestro canal la apoyó al 100% lo único que queremos decirte es a la distancia y una vez más que cuentas con todos y cada uno de nosotros como tu familia y como tus amigos que somos, así que Fernanda muchísimas bendiciones para ti sobre todas las cosas resignación y que sepas que estos son los designios de Dios, por lo menos sabemos que ya su mamita no está sufriendo, que ahora se encuentra al lado de nuestro señor Bueno, mucha fuerza para Fernanda, yo creo que son momentos muy difíciles, muy complicados y nosotros tendremos que respetar ese dolor por el que está pasando ella es tiempo de que pase con su familia, de que este proceso que es tan, tan doloroso abrace fuerte a los suyos, acá la casa de Canal 1 va a estar pues siempre abierta para ella nuestro más sentido pésame para la mamita de Fernanda Gallardo con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más de Feranduleños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!